Y solamente como una muestra de toda la gente que hemos pasado a través de estos 38 años. En síntesis que digo, somos muy poquitos porque en realidad, señor usted no me ha dejado mentir, pero hemos sido cualquier cantidad de gente, estamos aquí como en representación un poquito de todos. Y bueno, vamos a pedirle a cada uno, no sé si quiera dar algún mensaje o como les fuente. Paso el micrófono para allá, ¿les parece? Sí, 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 vamos, vamos. Julio, el más pequeño de todos. Empieza Julio, ándale, a ver Julio, unas palabras. Gracias por la invitación, este fue mi primer trabajo, entonces aquí se me abrieron muchas puertas, estoy muy agradecido con la señora Carolina, con Yolanda, con Pepe, con Ada, veo muchas caras nuevas, entonces es muy bonito estar de regreso, muchas, muchas gracias de verdad. Eso, ahí vas Julieta, órale, órale unas palabras para síntesis. Yo agradecida, agradecida por el recibimiento, tengo poco tiempo aquí y la verdad ha sido unos meses extraordinarios en donde me han apapachado, me han agarrado de la mano y me han sentido, me han hecho sentir el valor de poder comunicar la realidad a la comunidad y poder empatizar con ellos todos los días. Eso, eso. Pues gracias por la invitación siempre, gracias a este espacio que ha ido de la mano leyendo con Jugamos a Leer, han sido muy importante el apoyo que me han dado para que conozcan mi trabajo en Tijuana y seguir trabajando con la comunidad migrante, con toda la comunidad en las colonias en Tijuana. Gracias por este espacio, gracias por darme voz a las palabras y a la lectura. Gracias. Eso, bravo, bravo. La que nos salva del suicidio cada semana. A ver, psicóloga. Ay, muchas gracias. Yo la verdad me siento súper orgullosa de pertenecer a esta familia, de estar aquí con ustedes. Y también a mí me siento muy honrada de poder ser la voz del compromiso que tienen ustedes con la salud mental y de que las personas estén cada vez más concientizadas sobre esos temas y se vayan rompiendo tabús. Eso para mí es muy importante. Ya está con todos nosotros. Ya, la terapia grupal. Nuestras terapias individuales, claro. Las terapias de pasillo siguen en Pias. Eso, eso. Si ustedes vieran cuando el pasillo, nada. Muchas gracias. No, pues yo que les puedo decir gracias, de verdad. Tenemos este compromiso de estar aquí. A ustedes en casita, gracias por dejarnos entrar hasta su casa. Es un gran compromiso. Pues, señora, le cedo el micrófono. Yo ya hablé mucho, pero sí. Gracias, Arturo, Gustavante o Banel, por continuar con esto. Tienes un gran reto, pero sobre todo tienes un gran equipo, con lo cual se puede hacer muchísimo, muchísimo más. No solamente por el tiempo, sino por el reto de ser diferentes a los demás. Después de que habla la señora Carolina, pues para mí Síntesis siempre la he considerado mi casa. Fueron varios programas. En todos. Estuve casi en todos los programas. Fui la voz de Síntesis en algún momento también. En los eventos. En los eventos y demás. Entonces, para mí, el venir de radio, llegar a televisión y llegar precisamente a Síntesis TV, uf, fue lo máximo. Empecé en Atrapados por la noche, en el 99. Entonces, ahí viene parte de la historia y ha sido siempre un honor ser parte de esta familia. Y lloraste con nosotros cuando saliste de tele. Lloré con ustedes. ¿Cuándo fue? Cuando me despedí. Y luego también en el aniversario uno que tuvimos una fiesta. Sí, también. Que fue el 20 aniversario. Eso no se cuenta nada. De verdad, no. No he tenido etapas de llanto y demás, pero bueno. Un honor. Un más de alegría. Un más de alegría. Un más de alegría. Sobre todo contigo. No se puede estar triste. Pues, muchas gracias por, ay, no quiero llorar, por tener la oportunidad en este espacio. Ha sido una experiencia muy bonita. El compartir con todos ustedes y el poder crecer juntos, ¿no? Porque yo tengo yo como unos 15 años viniendo. Sí, soy chiquita. Sí, mi niña, nos alegras todo lo que compartes. Tú y tu hermana son lo máximo. Y no sabes, la alegría que me dio hoy ver a tu mamá, que fue la primera que iba con nosotros a enseñarnos cuestiones de repostería. Yo tenía 20 años cuando la conocí. Y bueno, son lo máximo y nos alegran todos los martes. Así que muchísimas gracias a ti. Gracias. A ver, Denny, de mi vida y de mi corazón. Yo a Denny la quiero muchísimo. Y platícanos tú, pues, digo, ya fue conductora. Y aquí, ¿qué les puedo decir? A ver, Denny. Estuve poco tiempo, la verdad, pero estoy inmensamente agradecida. Y no saben el cariño que le tengo tan especial a la Ola California. Gracias, de verdad. Que siga, que siga, señora Carolina. En serio. No, yo feliz, encantada. O sea, ya años después. Pero aquí, y sabe que se siga manteniendo esa energía tan maravillosa. Este programa tiene algo especial, mágico definitivamente. Y bueno, ¿qué digo? Síntesis. La verdad, sí lo considero mi casa. O sea, fue mi apertura aquí a la televisión y los amo, los quiero. Y muchas felicidades, que sigan muchos más. De verdad. Muy bien. A ver, tengo por aquí amigos de noticias. Digo, son parte de Ola California. Ellos son los que constantemente nos están mandando notas y seleccionan y lo que tiene que ver. Y a veces, pues digo, no se ven tanto como nosotros, ni hablan tanto como nosotros. Pero cuéntanos un poquito el sentir. ¿Cómo han estado en síntesis? ¿Qué onda? Para mí, pues fue mi primer trabajo formal en los medios, síntesis. Llegué a Ola California, hacía gráficos y ahora afortunadamente estoy en el área de noticias. ¿Has crecido a través de él? Sí, mi casa prácticamente. ¡Eso! A ver, seguimos más con noticias. Sí, pues nosotros somos parte de la nueva generación. Igual mis compañeros que están acá abajo. Pero estamos muy agradecidos por el legado y sobre todo por la historia del canal. A ver, sigan pasando, a ver, hijo. Pero platíquenos por allá. Hay que nos vayan diciendo el tiempo. Pues yo formo parte de los reporteros que andamos ahí en la calle durante gran parte del día. Y la verdad es que es muy bonito tener un espacio como este en el que cuando menos te das cuenta, haces una nota de, no sé, de un poste caído, de una calle que necesita pavimentarse, de una persona a la que le hacen falta medicinas. Y a los días te dicen que ya se solucionó, que el reportaje ayudó a que alguien los contactara. Entonces, ayudarle a la gente a ser como la voz, darles voz y que se puedan manifestar, que puedan expresar lo que necesitan, lo que sienten. Es muy bonito. Trabajar un espacio que permite eso, pues ha sido un privilegio. A ver, Camacho, dale Camacho. Tú estás en los deportes, cuéntanos desde que llegaste, qué onda. Oigan, seis años estando aquí y no se me olvida la novata también en una conferencia de prensa que si se trataba, si estaba Sintedis Deportes en esa conferencia, sí estaba, pero quiero pensar, no sé, no recordaba quién era, eran mis primeros días en el trabajo. Pero ahora es muy lindo, es muy lindo que ahora en el ámbito deportivo me ubiquen de que el Camacho Deportes o lo que son de Sintedis también cubren mucho del fútbol americano, del box, del béisbol. Y también como que reconocer a todos los que están detrás de nosotros, de continuidad, de lo que es el diseño gráfico, reporteros, todos también son los que deben estar deportados en Sintedis por estos 38 años. Y también los que estuvieron con nosotros, los que están con nosotros, y quién sabe, todavía los que todavía, pues, faltan. Estará. A ver, vas, Fer, Fer, no, Fer, 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 Fer nos resuelve todo en el canal, todo lo que haya que resolver, Fernando lo resuelve y lo resuelve muy, muy bien. ¿Desde cuándo trabajaste en Sintedis conmigo? Yo tengo ocho años trabajando. He sido parte de todas, varias generaciones que han llegado, se han ido. Ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes, que me compartan su tiempo y compartirlo con ustedes. Mi trabajo es cooperar con todos en lo que les falta, en lo que apoyen. Un handyman. Es de los máximos, Fer. Sí, aquí estamos. Súper, súper, súper. Y sabe mucho de jardinería. ¡Gardinería, Fer, 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 Fer. A ver, sigue, a ver, Miriam. ¿En qué área estás tú? Ahí va el micro, agárrelo. ¿En qué área estás tú? Platícanos y qué es lo que haces. Órale. Bueno, pues, yo creo que soy la última generación que ha entrado aquí a Sintedis. Entré como practicante y creo que también es algo que se le agradece al canal, que siempre abren las puertas como a todos los estudiantes universitarios. Y, pues, después de unos meses, antes de acabar mis prácticas, se me dio la oportunidad de entrar aquí. Eso. Y, pues, también les ayudo a veces en varias áreas. Y, pues, estoy muy agradecida con todos. Así empezamos todos. Sí, así. Todos, todos. Todos, cargando cables. Señor. Yo llevo aquí como cinco años en síntesis. Y, pues, a mí me ha tocado andar de todo hasta de... ¿Tienes más? ¿No? Yo creo que no hay más. No, cinco años. Para eso más, pero no todavía más. Para eso. A mí me tocó como la transformación de síntesis cuando nos estábamos mudando. Nos mudamos para acá. Ajá. Ya en este escenario que estamos aquí sentados celebrando los 38 años de síntesis. Y nomás agradecer también a la señora Carolina, que está aquí presente, por haber fundado este canal, que siempre nos ha abierto las puertas a todos y que ha sido una escuela para todos los periodistas, para todos los que están dentro de este mundo de los medios. Muchos, a lo mejor se les olvida, ya que están afuera, pero cuando yo me vaya, espero no sea muy pronto porque me gusta estar aquí. Yo siempre voy a estar muy agradecido con síntesis y que siga cumpliendo más años. Eso. A ver, a Yolanda. Yolanda, que es la productora. Bueno, es que es la productora de Ole y de mil madres más. Medio canal. Eh, eh, medio canal. Quiero decir que Yoli empezó desde que salió de la carrera de comunicación en la Universidad de las Américas. Fue la entre 10 personas a la que elegí por su competencia, por su actitud, por su inteligencia. Fue mi asistente primero, mi asistente personal. Y pues duró muy poco porque vi tanto potencial que se puso a producir, a hacer programas y me quedé sin asistente, pero ganó síntesis a un elemento que es parte de este corazón. A ver, Yolanda. Eso. La señora Carolina es como mi madrina, por eso dice todo lo que dijo de mí. No es cierto. No es cierto. Oye, empezamos a servir, sí. Pues muchas gracias a síntesis porque es la casa de todos. A mí siempre me gusta hablar de puertos libres porque a mí me gusta trabajar en lugares donde se valore la libertad. Entonces, la libertad es una de mis palabras favoritas y la atesoro, como atesoro hacer lo que más me gusta, que es hacer televisión, hacer periodismo y andar en las calles. Gracias por todo lo que aprendí aquí para ahora andar por las calles y reportear y contar la historia de la frontera, de la binacionalidad, de la migración, a Pepe. Bueno, no quiero decir nombres. Ajá, también por esa sensibilidad que se da a través del periodismo de color. Cuando creen que la gente que hacemos periodismo de color somos las que sabemos menos o las que estamos menos preparadas, pero no creo que son las personas más sensibles. Y siempre en síntesis se le ha dado una especial cabida a la sensibilidad y al humanismo. Ese es el periodismo de paz. Ese es el periodismo que siempre hemos querido hacer aquí. Se me pone la piel chinita porque no en todos lados se da la oportunidad de contar estas historias, contar las historias que nos hacen libres. Eso es lo que más me gusta de síntesis. Y ahora donde estemos, porque estamos en varios lugares, traemos este lema de contar lo mejor del ser humano y enaltecerlo. Por eso me gusta síntesis, por eso estoy aquí muy contenta y agradecida con la vida de que síntesis sea el puerto libre. ¡Eso! Ok, vamos a empezar. Yo soy el organizador del party. Gracias. Oye, y yo paso. Aquí está, vamos, vamos. Órale, hijo. Vele sirviendo, vele sirviendo. Vamos pasando para hacer un brindicillo. ¡Claro! Que cantaba el rey David, a los muchachos de síntesis de las cantamos aquí. Pásenme, pásenme, compitas. ¡Échela, échela! ¿Cómo van arriba? ¿Cuántas faltan? Mira que ya apareció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A ver, ahí va. ¡Felicidades, público! ¡Ahí va! ¡Más copas, más copas! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ya va a mostrar todo! ¡Falta poquito, falta poquito! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta también? Ok. A ver, yo quisiera compartir este brindis con toda la gente que ve síntesis. ¿Qué? Porque ellos son los jefes. Son lo máximo.